La diversidad es una riqueza y es un reto, y es un compromiso. La diversidad es una riqueza, es un desafío y es un compromiso. El proyecto que nosotros escribimos, justo al día siguiente de recibir la subvención, ya cambia, porque está vivo. Porque se aporta la riqueza de cada país, de cada socio y de cada persona. Y hay que equilibrar el respeto al proyecto que está subvencionado con la diversidad y la riqueza de la aportación. Y tenemos que encontrar un equilibrio entre la riqueza del proyecto que fue enviado a la agencia y la diversidad de los partenarios que participan en el proyecto. Algunas personas cuando hablan de diversidad es un cajón que cabe todo, y eso no es. Por eso es importante, en primer lugar, saber que tenemos que mostrar el trabajo que hacemos. Lo que no se ve, no existe. That's why it's, first of all, it's extremely important to show the work what we are doing, because, as we said before, what is not seen does not exist. Los profesores y las profesoras, esto no lo sabéis. Usually teachers tend not to know this. Hacéis cosas brillantes y muy buenas en los centros, pero se quedan en el centro. Usually you do very bright things and interesting things in your schools, but it remains inside the school. La historia siempre la cuentan los vencedores. Los hombres, los guerreros, los comandantes. Nunca los vencidos o los que lo han sufrido. Tenemos que empezar a contar las otras historias. El proyecto habla de que vamos a trabajar el diálogo intercultural con alumnado en riesgo de exclusión. Pero el COVID nos ha puesto de manifiesto que en riesgo estamos todos y que el mundo actual es diferente del de antes del COVID. Y que cuando hablamos de diversidad, también tenemos que hablar no solo de los que están llegando ahora y de los procesos migratorios, sino también de los que llegaron antes. Por eso también nosotros hemos incorporado centros de Fuenlabrada, porque era una ciudad, bueno, un pequeño pueblo, que ahora es enorme, que recibió todos los movimientos migratorios de las regiones de España. Y eso es, por ejemplo, por ejemplo, por lo que decidimos incorporar la ciudad de Fuenlabrada, que era una ciudad, una ciudad muy pequeña, 40 años atrás, y ahora es una ciudad enorme, 250,000 habitantes, más o menos, que fue un recorrido de los movimientos migratorios de todas las regiones de España durante estos últimos 40 años. Recuerdo un encuentro internacional que vinieron dos típicos suizos, uno peruano y otro gallego. ¿Dónde miramos para ver la diversidad? ¿En el mundo actual o también en la historia que nos ha conformado? ¿Por eso el reto y el encuentro es esa diversidad y esa identidad que nos ha construido? Y es el reto del proyecto. Y eso es el desafío del proyecto, diversidad, pero con identidad. Y eso es por eso decidimos construirlo y someterlo a este proyecto. Un aviso importante para los artistas, sobre todo. Important advice to our artists. No queremos ser activistas. Ok, again, we don't want to be activists. Un activista político medioambiental está guay y cada uno pelea, pero no activista de hacer solo actividades. Ok, you can be a political activist, you can be a social activist, and that's great, but do not forget that, don't be, sorry, an activist of the word activity. Tenemos que generar procesos, ese es el reto y el trabajo que hacéis en los centros educativos. We must generate processes, and that's what you do in your schools. And sometimes it's quite complicated to split both sides. Una cosa es la botella de agua y otra es el agua que me bebo. Si eso no lo tenemos presente, el proyecto no va a avanzar. Ok, the bottle of water and the water inside the bottle are two different things, and if we don't have very clear the difference between both, then this project will not step forward. El objetivo del proyecto no es hacer talleres o actividades, es trabajar los contenidos en identidad europea y generar los procesos. This project was not approved to do activities, to do lectures and workshops. It was approved to build up processes in European identity. Y para hacer eso, lo que estamos apostando es por una herramienta metodológica diferente, que es el arte como aquello que está vivo y es lo contrario de lo inerte, lo que nos permite cambiar y transformar. And in order to do so, that's why we decided to include arts as the tool to work with European identity, because art, based on its meaning, is the opposite of inerte in Spanish. I don't know how to say inerte in English. It's still. Not alive. Art, the meaning of art, art is the equivalent to life, and the opposite of life, from which the word comes from, is from the Greek inerte, and inerte in Greek means dead. Wasted. Wasted. Wasted es borracho. Wasted land, baldía. Wasted. Wasted land, baldía. I'm wasted. Don't do that. Von- Art, if you go to the etymology, of the word art. It comes from the word inerte, as we were saying. Which is dead. And if we understand what we are doing. que es arte, es equivalente a hacer cosas vivas, y Educarte debería ser un proyecto vivas. Ahora es fashion para considerar que trabajar como una red, es algo fashion. En muchas reuniones. Pero eso es, al final, un tráfico, porque tendríamos que ser mezclados, y que es una complicación al final. El presidente de la Fundación, Enrique Barón, nos dijo en una ocasión que lo que se trataba era de tejer. Para tejer un tapiz, un mural, tenemos que ponernos de acuerdo en el dibujo, el diseño, los colores. Esto es lo que se trata de este proyecto. Para tejer un tapiz, o un mural, tenemos que encontrar un acuerdo en colores, en materiales, en texturas, y eso es lo que este proyecto debería ser, encontrar ese colage de elementos que nos acompañan. Y para ese empezar a tejer, os vamos a poner la primera tarea, el primer ejercicio del programa. And based on that idea of weaving, we're going to give you our first example, and our first task. Como si no se ve y no existe, queremos que os convirtáis en reporteros, en periodistas, en comunicadores. Ok, taking into account that it does not exist what is not seen, we want each one of you to consider yourself as a journalist. Durante dos días, vais a tener que ver todo lo que está pasando en el encuentro, vais a tener que documentarlo con alguna foto, y vais a tener que escribir una crónica, que luego vamos a publicar en la página web, sobre cómo cada uno ha sentido lo que ha pasado aquí. Ok, we want you during the next two years, two days to work as journalists, take pictures, record on your minds what is happening, and we expect from each one of you a little article with those pictures that is going to be uploaded on the website, with your thoughts and your comments, how you saw and how you felt this project. El trabajo puede ser individual, cada uno, o puede ser colectivo. Nos juntamos los húngaros y lo hacemos juntos. Italia, en todos grupos, Portugal... La idea es... It can be an individual work, it can be also done by teams. You can join people from your own country, you can not join him, her, if you don't like him, her, and... La idea es que lo que cada uno siente y mira es distinto de lo que miran otros, y eso es el tejer y el trabajar en red. Lo que cada uno de ustedes va a ver o sentir, va a ser diferente de lo que otras personas en este grupo están sentiendo y viendo. Y eso es lo que la adhesión de esos diferentes sentimientos y viendo es lo que va a conformar la tapestría de Educarte. Si hay alguna duda o alguna cosa que quieras... And that's all. If you have any doubts, any questions... All documents. We must contact them in a website personal area. Si el documento lo tienen que subir en la parte personal de su web. Esto luego lo va a comentar José. Vamos a tener un espacio común, una casa común, para compartir toda la información. Estamos ansiosos de que José no lo cuente. Vamos a tener un espacio común en el que todos nosotros podamos compartir y aprender de otras experiencias. Y cómo aprender y cómo compartir es algo que depende de José Manuel. No nos preguntar nada. Pero tener en cuenta que una casa no es un hogar. Ok, a house is not a home. Eso es fácil. Sí. Es decir, la casa es la página web. Pero si cada uno no lo convierte en su hogar, sube sus noticias, escribe sus percepciones y cuenta lo que pasa en sus coles, esto va a ser una pared sin corazón. Ok, el sitio web es solo un hogar. Es un hogar. Pero para que sea un hogar, nos esperamos que cada uno de ustedes puedan publicar todos sus sentimientos, sus ideas, sus experiencias en el nivel de la escuela, con artistas, etc. Y esa es la única manera de traducir ese concepto de un hogar en un hogar. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, pues yo voy a poner otro problema. Que no he entendido vuestas presentaciones. Ok, now there's going to be another problem. She didn't understand any of your presentations. Lo tengo memorizado porque está en los papeles, pero no me ha dicho nada de corazón, no sé. Lo que os propongo para irnos conociendo es un pequeño juego. Os hemos traído unos regalos maravillosos. Pero como no hay mucho dinero, El regalo depende de la imaginación de cada uno. So the gift will be depending on the imagination of each one of you. Son cajitas mágicas, ¿las veis? These are magical boxes. Y cada uno tiene algo especial. And each box has something special. Bien, yo voy a dejar aquí ahora todas las cajitas. And Abel is going to leave the boxes here on the table. Cada uno coge una cajita. You take one of those boxes, which is a piece of paper. Y se la da a una persona. And the person that takes that paper gives it to another person. Based on the information that you got from the presentation. Because it left you with the idea of maybe knowing a little bit more of him or her. It's like a secret between you and the person you choose. Cuando todos hayamos hecho nuestro regalo, nos vamos y vamos a ir haciendo un círculo allí porque vamos a seguir intercambiándonos otras cosas mágicas. This is the first part, you take a piece, you give it to another person. Once you did that, we go to the ending part of the room and then we continue with the workshop. Cuando hago el regalo, también cuento lo que significa mi regalo. When you give the present, you also have to tell what the present is. Porque puede ser que la otra persona no tenga mi misma imaginación, no sea como yo. El regalo es su imaginación. Sí. Mi regalo, voy a hacer... As an example, Anabel is going to give... Mi regalo es este, porque esto es el cielo y es el mar y son los espacios abiertos. La globalidad que nos rodea. Y mi regalo es para Isabel, porque me alegra mucho, después de tantos años, volver a seguir museando. Ok, her present is this piece of paper because it represents the sea, the blue, the sea, the sun, sorry, the Himmel, the heaven, and she gave it to her because they know each other for the last twenty years. Now, all the presents are here. Are you going to take them? No. No, this first part is secret. And once we all have given one, we make a circle there. Ok, this first part is secret. Take a paper, give it to another person, and now we speak about it afterwards on the second part. Now, 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 there are a lot of people. letters are now, and it would help us stop". To Zed property, ¡Gracias! Bien, lo que se trata ahora es de ese regalo que tenemos, que nos han hecho, seguimos reflexionando sobre lo que hemos visto y ahora los artistas van al centro. ¿Los artistas van al centro? ¿Los podemos mirar a todos los maestros? ¿Vale? ¿Los profesores que los conocéis y que saben? ¿Los profesores que conocen a estos artistas y saben sobre su trabajo, les podéis decir algo que creáis que es un regalo que os hacen cuando están trabajando con los niños? ¿Pueden decirles algo que debería ser un presente que reciben cuando trabajan con sus hijos? ¿Se ha capito? ¿No? ¿No? ¿Puedo poner un acento hoy? ¿No he dicho nada? Por ejemplo, yo les quiero agradecer a todos la oportunidad que dan a los niños de hoy en día de abrir la mirada. Y trabajar y potenciar su desarrollo. Y trabajar y promover su desarrollo. En mi escuela, mejor era que estuviera solo estudiando así. Y eso no es bueno. En mi escuela, we were only forced to study and looking for ourselves and that wasn't good. Bien. ¿Alguien más que quiera hacer un regalo? Bueno, yo quiero... Bueno, quiero... Bueno, quiero... Bueno, quiero... ¿No? ¿Puedo hablar en italiano? ¿Puedo hablar en italiano? Sí, hago la traducción. Oh, bueno, gracias, ayúdame. No, no, dicevo que me gustaría mucho saber cómo pueden ayudar la escuela, los chicos, a realmente, a fatturar lo que le dice antes, que es en sus documentos. Lo que yo creo es muy interesante, y es que esta experiencia puede ser también un fattor de cambiamiento, cambiamiento interiore, cambiamiento de la relación, cambiamiento más largo. Gracias, por supuesto, podrá darme un gran contributo. I'm a fish. I've got the memory of a fish. I know how to translate, but I know the memory. In any case, I think she basically wanted to know, to thank you for the work that you do in order to be able to make that change into the children, based on what Annabel was saying before. It's not only the documentations and pedagogical systems that we follow in the project, but also your artistic approach in order to be able to make that change into the children. And that's what she wants to thank me for. ¿Más regalos para los artistas? Están muy tristes, porque tienen pocos. Torino. Torino. Sandro, parlo en italiano, porque... Sandro, veramente, da ai bambini la posibilità di exprimere se stessi... Sandro gives the children, in this case Sandro Carboni, gives the children the possibility to explore and express themselves. Anche in parti nascoste, che tante volte i compagni non conoscono ancora. Even in those hidden parts of the children, that even their colleagues don't know about themselves. E poi crea un clima molto inclusivo per tutti, cioè nessuno mai resta da parte, e lo fa anche in una maniera divertentissima. He creates a climate of inclusion in a very, very funny way with all the children. Alessandro helps the children in his classes to express and express, and express, and create self-esteem with the children that are in his class. E i bambini diventano capaci di fare cose che non... And the children become capable of doing things. Cose che non erano nella loro immaginazione, non pensavano di saper fare. And things that were not in their imagination of being able to do. E insegna loro a lavorare insieme. And he teaches them to work together. A condividere un'opera, e quindi a condividere il lavoro. And to share the tasks, and therefore to share the work. E quindi ad aiutarsi. And therefore they must help each other. E ad apprezzare le capacità degli altri. And to appreciate the capacities of the others. So I think it's a beautiful gift that Ibolya gives to the children through social service, through their own bodies to explore their limits. And through a playful thing that children don't always have the chance, she gives the space for that. And I think it's a beautiful gift that I'll be here for a long time. Do you think about it? Yes. Gésila trabalha com os nossos alunos, com grande disponibilidade, com grande amizade, proporcionando-lhe moments de felicidade, e de convígio saudável entre eles. independientemente de etnia de nacionalidad daquilo que for cria um clima de unión e de boa convivencia entre todos Obrigada, Jeisla I must translate Yes Jeisla work with the children in Cruz de Pitava school with confidence style with tranquility Convivio 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 Nice nice well-being and independently of age race nationality and through a common group and thanks Jeisla and thanks Marie Chuan Los profesores se ponen en el centro Now it's time for the teachers to be in the menu Someone wants to give a present to you I would like to give a present to you because my mother after I will explain to you would be very proud that these activities would be implemented with you with teachers in order to be able to have more children working on her because she would be very proud to know that her work the work she started has been followed up by you as teachers She wants to thank you for sharing for having the opportunity to share the knowledge with the children that you both are working with and make the work a little bit easier I want to give you a lot of determination determination and courage and fun a lot of fun very important and I say this because in Belgium we have a big problem with a lot of teachers leaving the education it's really a big big problem and it's really breaking my heart and it's really breaking my heart. porque creo que hacen un trabajo enorme, muy, muy importante, por favor, sigan, sigan, sigan. Nos vemos, nos vemos. Muchas veces los profesores dan a niños que no tienen nada, lo que es más importante, que es el amor. A veces, teachers give to children something that they don't receive, which is love. Amor, lo mínimo que es necesario, lo mínimo que es necesario para tener una vida, tener un futuro. Bueno, gracias por el amor que dedicar a los niños, que no tienen casi nada. Un aplauso al maestro con su trabajo, que son muchos años. Son dos maestros especiales, pero creo que muchos otros sean especiales. Y son muy, muy especiales. Porque nos han permitido crecer, no solo de los niños, sino de los ciudadanos. De los ciudadanos diferentes de los que hicieron un poco de años. Porque no se pueden crecer como niños, sino también como ciudadanos. Especialmente como ciudadanos que hicieron hace unos años. Es una sfera que hacemos insieme para cercare de andar de cualquier parte, con esta nueva comunidad con la que trabajamos. Es un desafío que compartimos, especialmente con la nueva comunidad que trabajamos. con la nueva comunidad que trabajamos. Muy bien. Podríamos seguir haciéndonos regalos, pero es la hora de comer. Gracias. Y estamos no respetando los horarios de los compañeros que han venido de fuera, que se están adaptando al horario español. Tenemos que adaptarnos a lo español. Tenemos que adaptarnos a lo español. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a ver. Una reflexión por nombrar a Yehudi Menuhim, que de alguna manera es la persona que ha hecho posible que hoy estemos aquí. Un pequeño reflexión en honor de Yehudi Menuhim, que es la persona que ha hecho posible para todos nosotros estar juntos hoy aquí. Él decía que nos sustentábamos sobre las dos piernas. Intentar sujetarnos en una. ¿Por qué separamos lo emocional de lo intelectual y lo que nos hace reír de lo que es importante? Porque nos ayuda a explicar la parte emocional de la parte intelectual, la parte que te hace rir, de la parte que te hace pensar. El proyecto Educarte y estos proyectos que trabajamos desde el arte, lo que intentan es volver a recuperar el concepto del hombre del renacimiento, en el que era la acción, la reacción, la creación y la transformación. Bueno, yo creo que ese es el reto y esa es la asignatura pendiente que hay en casi toda Europa a nivel del currículum, a nivel de los contenidos y podemos debatir estos días sobre todos estos elementos. Este es el desafío y por eso tenemos estas problemáticas similares en las diferentes ciudades sobre el currículum y sobre las actividades que se involucran a nivel de la escuela. Y tendremos tiempo para compartir esos pensamientos y esos sentimientos durante estos dos próximos días. Pues muchísimas gracias y... ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!